Allá en el rancho grande, allá donde viví Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía ¿Qué te vestías malito? Te voy a hacer tus calzones ¡Vamos! Como los usa el ranchero De los comienzos de lana ¡Y el huevo! De los acabo de cuero Allá en el rancho grande, allá donde viví Había una rancherita que alegre me decía ¡Vamos! 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 ¡Vamos!